¿Qué es aquello que ahora haces en el sexo que antes decías, esto, esto, esto no lo haré, esto no lo haré? Y ahora lo haces y dices, ah, espectacular, esto me encanta. Comer culo, hermano. Comer culo. Comer culo, brother. Yo pensé y digo, va, no me va a gustar. Sí, 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 es verdad, es verdad, completamente de acuerdo. Ahora que lo mencionas, sí, yo antes no lo hacía, antes no lo hacía, pero luego me di cuenta que es un arte. Comer culo es un arte, es una ciencia. Muy buenas, masters. Antes de que yo empezara a hacer Damurai, tenía otro canal, tenía otro nombre y hacía reacciones a Mostopapi. Y hace mucho las dejé de hacer. Y hoy quiero hacer una reacción de él. Él está subiendo una serie que se llama Reaccionando Hábitos de los Jóvenes. Esto es de mucho morbo, mucho, mucho sexo, mucho sexo sin control. ¿A quién no le gusta el sexo sin control? Entonces hoy vamos a reaccionar un poquito a ellos, espero les guste. Vamos a darle pues con toda. Y dicho esto... ¡Empecé más! Hemos hecho un trío alguna vez, yo y yo. Ah, vale, vale, vale. Y boca, boca, tope. Boca a las dos así. A ver, a ver, a ver, un momento. ¿Habéis chupado el mismo pene las dos? Sí. Unos cuantos un día. Bastantes. Bastantes. ¿Habéis chupado bastantes penes las dos? Boca a penes las dos. Así las dos nos miramos así la boquita y... Y más o menos, ¿cuántas veces lo habéis hecho? Guau. Guau. ¿Quince veces? ¿Han hecho un trío quince veces? ¿O Santa Madre de Jesucristo quince veces? O sea, yo por lo menos, uno de mis sueños es tener un trío, es hacer un trío. Pero esto es otro nivel. Guau. Estas chicas... Damn, son candela pura. Si pudieses definirte con una palabra en la cama, ¿cómo sería? A ver, yo respondiendo a esa pregunta, ¿cómo me considero yo? Yo por mi parte soy todo un caballero y un hombre muy responsable. Yo... No vengamos a hablar mierda aquí. Somos unos guarros. Unos cuarros. Y nos gustan las cuarradas. Hostia puta. ¿Qué es aquello que ahora haces en el sexo que antes decías, esto, esto, esto no lo haré, esto no lo haré? Y ahora lo haces y dices, ah, espectacular, esto me encanta. Me gusta que me hagan con los cuchillos, tío. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Cómo que con cuchillos? O sea, me están follando así que me agarran un poquito del huello, me dan un sopapo bien bueno, ¿sabes? Y con un cuchillo, pa, así. A ver, no que me de raje, ¿sabes? Pero... ¿Cómo con un cuchillo? No, 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 no. Esta niña ya está un poquito... Está un poquito rara. Esta ya se está yendo a otro nivel. ¿Cómo que con cuchillos? ¿De qué... ¿Qué verga? ¿De qué me estás hablando? O sea, ¿con qué clase de gente tienes técnicas? A ver, no que me reagen como una vaca, ¿sabes? Pero así, con un cuchillito, tal, no sé qué. Que roce así un poquito. Sí. Que roce así un poquito. Sí, tío. ¿Y en qué momento en tu cerebro dijiste? Eh, Markel, coge un cuchillo. Pues a ver, me gusta ese miedillo, ¿no? Como que me lo vayan a clavar. Es que me gusta arriesgarme, ¿sabes? Qué putas, de verdad, qué putas. What the fuck? ¿De qué está hablando esta niña, man? ¿What? Por el culo. Sí, sí. Por el culo. Y además, no cualquier cosita, sino de un negro. A ver, eh, a ver. ¿Te has metido el pene de un negro por el culo? Sí, senegalés. Puro senegalés. Oiga, qué discriminación con los blanquitos, ¿no? Siempre es que los negros, que los negros, que... Oiga, qué discriminación con los blanquitos. ¿Qué acaso nosotros no tenemos con qué? ¿Acaso nosotros no tenemos el poder? Puta, güey, o sea, siempre que... Estoy harto de esta discriminación. Ya, me voy a la ver. Sí, 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 bueno, espérate un momento. ¿Me vas a enseñar el pene del negro senegalés? Sí. Vale, yo lo voy a ver. Vais a ver mi reacción, ¿vale? Venga. ¡Adiós! A ver. Ese pene entró en tu culo. Oh, my God. Esa pregunta, ¿no? Ese pene entró en tu culo. O sea, en buen plan, ¿ese pene ha entrado en tu culo? Comer culo, hermano. Comer culo. Comer culo, brother. Yo pensé y digo, va, no me va a gustar. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Completamente de acuerdo. Ahora que lo mencionas, sí, yo antes no lo hacía. Antes no lo hacía, pero luego me di cuenta que es un arte. Comer culo es un arte. Es una ciencia. Pero luego lo pruebas y te... Depende de qué culo también te digo es, pero... Depende de qué culo chupes. Sí, 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 depende. Depende mucho de qué culo se esté chupando. Porque, o sea, si está limpiecito, espectacular, espectacular, fantástico. Si está, pues digamos así, no sucio exactamente, pero tú sabes, de eso que uno transcurre en el día, el proceso del día, etcétera, etcétera. Pues cambia la cosa, ¿no? Como que cambia un poquito. Es el culo, tú ves el culo y dices, este es, hermano, este le meto toda la lengua, hermano. ¿Sabes? Ese es el culo. Eres toda la lengua. Ese es, ese es. Sí, sí, sí. Sí, 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 completamente de acuerdo. Esta chica de Batman está espectacular, espectacular. O sea, a ver, a mí lo que no me gustaba nada, 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 era que me metieran el dedo por el culo. Y ahora mismo sí me gusta mucho. O sea, ahora mismo abres tu culo. Sí. En plan, métemelo, te abro el culo. Sí, sí, sí. Te pongas un poco de lado y mételo. Oiga, pero Dios mío, ¿qué pasa con el tema de meter los dedos en el culo? O sea, Dios mío, qué putas. Ya párenla con ese tema. Se está hablando mucho de culo. Que el culo, que el culo, que el culo. Están pasando de verga. Cómo me encanta hacer estos videos. O dos dedos. Llama. Ah, bueno, o dos dedos. Sí. Sí, me gusta, pero es que luego me duele el culo. Luego te duele el culo. Sí, entonces lo hago muy pocas veces porque si no... Chupar el culo. Chupar el culo. Sí. O sea, chupas culo. Sí. Puta madre. ¿No dije yo que están hablando ya mucho el tema de los culos? O sea, yo sé, los culos son divinos y todo, etc. Pero ya párenla con el tema de los culos. Sí, chupo. Muchas gracias. Todo es mi respeto, ¿no? Mil respetos, eh. Te respeto muchísimo. Yo antes te voy a pensar que comer coño iba a ser una mierda, pero ahora es un vicio, eh. Es un vicio. Buah, me vuelvo loco. O sea, tú... Cada vez que puedo. O sea, me lo han hecho y... Pussy like a bof. No sé si lo acabo, pero vamos. Es lo espectacular. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Malditos pussy addicts. Hijos de puta. Dejen de mamar. Coño. Eso es malo. Mentiras es espectacular. Y se sangra mejor. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Si tiene la... Bueno, la regla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... ¿Qué? La regla que se corra con... Buah. ¿Qué? Oh, my God. Esto ya... ¿Qué? O sea, o sea, él básicamente lo que está explicando es dar un beso de payaso. Se le considera el beso de payaso. Que tú bajas, haces el beso y quedas así un tadito toda la cara de rojo. Si no, la verdad. A mí, a mí personalmente no me llama la atención y creo que jamás lo voy a hacer en mi vida. Pero nunca digas nunca. O sea, a ver, a ver, muchacho. Si la chica tiene la regla, ¿te gusta más comer un coño? Sí, lo veo más sabroso. ¿Y te gusta que se siente con la regla en tu boca? Sí. Y que se corra con... Quiero que me digáis palabras. Ah, grotesco. Eso fue grotesco, ¿no? Explícame la vez más rara que hayas llegado a tener sexo casual. Una vez que hayas dicho y de repente acabamos teniendo sexo. Vale, yo creo que la forma más rara fue en un aeropuerto. El chico que me estaba haciendo el check-in de la maleta pues me puso cachonda y... Y pues acabamos follando en el aeropuerto. A ver. ¡Guau! Oye, que... ¡Guau! ¡Qué bien! Ese es el trabajo que yo quiero. Yo quiero un trabajo así. Vean, vean esta chica está muy linda, ¿no? A mí me pareció muy linda esa... esa chica gótica. Esa... Batty girl. Pues en casa de un amigo mío eh... Bueno, éramos... O sea, eran tres chicos y yo. Yo cuando me estaban haciendo cosquillas en plan broma a mí ya me estaba... porque tocaban cosas que no tenían que tocar y claro... Una vez pues no es tonta tampoco, ¿no? Porque dices, joder... Había confianza, no eran tus amigos. Eran mis amigos de hace mucho tiempo, sí. ¿Y chupaste tres penes? Hombre, claro. Por favor. Toda... Una guerrera. Es... Es toda una guerrera. Así es que es. Muy bien. Tengo que aprovechar la oportunidad. Están ahí los tres pues a la vez. ¿Cómo? 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 Sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Si yo estoy en un cuarto con tres chicas... Eh... Y pasa eso, o sea... Pues yo no voy a ser cuevón. Que aprovechar, o sea... Si la vida te está dando... Postre... Cómete el postre, cabrón. Pues te comes el postre. Sí, fue en la comida de un... Sí, de nuestra familia, ¿vale? Pues un primo súper lejano, ¿vale? Pues nada, nos hacíamos miraditas y nada, pues... Dio la casualidad de que los dos nos fuimos al baño. ¿Con un primo súper lejano? Sí, súper lejano. Vale, vale. Lo que pasa es que nuestra familia grande coincidía y... ¿Le chupaste el pene a tu primo súper lejano? Puede ser. Federica, me encantan las preguntas de monstruo, o sea... Venga, y pues, o sea... ¿Le chupaste el pene? ¿Le chupaste el pene a tu primo lejano? ¿Le has mamado el pene a tu...? Ah, ok. Bastante bien, bastante bien. Estaba en fiestas de Bilbao y fui a los baños estos públicos que hay y nada, me pillé justo a un chaval ahí que estaba haciendo piss y ya tuve. O sea, después de hacer piss. Así jodiendo con la gotilla Un poquito. ¡Oh, qué asco! ¡No mames! Ya es demasiado, fue puta ya... O sea, ¿qué nivel tiene, no? ¡Qué cono rea! Ya es demasiado potente. De ser en el ascensor. Realmente, en el ascensor mismo. ¿Cómo le haces? Estaba girando, yo me estaba poniendo pinta de labios, ¿sabes? En el espejo del ascensor y por detrás, pues eso. De repente, tal. Y claro, es que era un tercero a un cero y siempre había gente. Entonces yo, claro, pues... Fue muy rápido, pero nada. Le dimos otra vez al sexto, que es como el ático y nada, fue algo rápido, pero gostoso. Yo una vez intenté hacer algo en un ascensor y no fue nada agradable. No fue nada agradable porque estábamos ahí, tal. Besitos, tal. Y, pues, de la nada, pues el celador, pues el vigilante abrió el ascensor y nos vio ahí. Y el vigilante. Fue muy cómodo. Bueno, muchachos, esas fueron las reacciones de estos jóvenes loquillos. Estos jóvenes que están yéndose a un extremo grande, ¿no? Esto ya es muy pasado, güey. Creo que ya es otro nivel. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse, comentar y likes. Nos vemos en la próxima. Chao.